Cancún es el destino más afectado de Quintana Roo con más de 300 toneladas de sargazo. Por eso más de 50 personas trabajan con carretillas, tractor, barredoras y retroexcavadoras para quitar el alga que mantiene en vilo y preocupación al sector hotelero. Porque también las costas de Playa del Carmen y Riviera Maya han quedado cubiertas, aunque algo menos que en Cancún. En este sentido, empresarios de la zona turística de Playa del Carmen se han quejado por la ineficacia de los elementos de la dirección de Sofemat en el municipio en el retiro de Sargazo, tema que se ha convertido en una contingencia a nivel estatal y que aseguran, a pesar de los recursos otorgados, no hay intención de realizar un manejo adecuado de la limpieza de las playas. Además, criticaron el uso de recursos obtenidos por el Ayuntamiento de Solidaridad por el Fideicomiso de Derecho de Saneamiento Ambiental. No ha agilizado la recoja de alga previo a la temporada alta de verano.